¡Hola gente! ¿Cómo estáis? Pues nada chavales, aquí estamos de nuevo en Call of Duty Black Ops 3 con un nuevo arma de oro, el fusil Seiba y nada, vamos a ver aquí en Haunted, en duelo por equipos, a ver qué es lo que hacemos. A mí este arma la verdad es que no me hace mucha gracia y me parece... Está bien, mata mucho, pero es de ráfagas y no me gusta. Mata de dos o tres tiros, pero a mí se me da fatal las de ráfagas, bueno aquí matamos al primero, se me da fatal, así que nada, vamos a ver qué tal nos sale la partida después de todo. Perdón, vamos por aquí, vamos a subir a ver si por aquí aparece alguien. Es su respawn, debería aparecer alguien, pero no. Aquí hay un campero, me vale, me mató el otro campero, ¡dos camperos, dos camperos! Ahí en la esquinita, chaval, esperando a que yo fuese, impresionante. A ver si sale ese que estaba ahí, está un compañero mío. Vamos para acá, y arriba había uno. A ver si le pillo. Está en el agua, creo. Creo que está en el agua, eh. A ver. Sí, mírale, mírale, mírale. A tomar por culo. A nadar a tu casa. A nadar a tu casa. Mira, ahí hay otro. Vale, le matamos también. ¡Eh, eh, otro, otro! ¡Uh! Hay otro, hay otro todavía. Vámonos, vámonos de aquí, no sea que nos mate. Además tengo que recargar el arma. Vale, vamos a ver. Por aquí nadie. Vale, creo que ha cambiado el respawn. Vamos a volver para atrás. ¡Mira, mira, mira! Vale, le pillamos. ¿Lo ves? Mata, mata. Muy bien. Pero lo malo que tiene es que esté ráfagas y me tiene que aparecer uno ahí en el agua. Cago en todo con lo bien que iba. Vale, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a ir al agua directo, a ver si le pillamos a ese que me ha matado. Hay que vengarse, hay que vengarse. No está, no le veo. Por aquí no hay nadie. Vamos a subir para arriba. Tío, qué raro que no venga nadie. ¡Uh! ¿Qué? Venga, hay uno. Uno. Vale, al otro no le he matado. Dos. Hay otros dos ahí abajo. Seguramente... Me extraña que no me maten por la espalda. Pero bueno, vamos a arriesgarnos. Ir para abajo. Vale, me acaban de tirar una granada. ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y esto está ciego! ¡Ah, no! Que estaba invisible. Estaba invisible, tío, no me ha visto. Menos mal. ¡Qué suerte he tenido, eh! Vale, por ahí viene mi compañero. Estaba invisible, tío. Me ha pasado de largo, ¿no? Me ha visto con el... con el... este que no sé cómo se llama ahora mismo. Por aquí no viene nadie. Vamos para abajo. Vale. A ver si aparece alguien en la casita. Sí, como era... Era obvio, era obvio. Ahí tenía que haber alguien. Vale, por aquí nadie. Vale. Vamos para allá otra vez. Por el puente. Voy a entrar. Voy a entrar, yo creo, derecho. ¡Uf! ¿Quién coño ha disparado? Me han disparado a mí, ¿no? ¿No? Mira, mira. ¡Uf! Este es mi compañero. Nada. ¡Eh! ¡Mierda, tío! Me han acuchillado. Me ha acuchillado, chaval. ¡Qué cabrón! Vale, pues vamos otra vez para la... para la Omte, para allá. Vamos al puente a cruzar rápidamente. A ver si pillamos a alguien. El del cuchillo ya no está. Hay alguien en el puente arriba. A ver... ¡Mírale, mírale, mírale! ¡Es el del cuchillo! ¡Es el del cuchillo! ¡Tomad por culo! Era el del cuchillo, creo. Venganza, sí. Era el del cuchillo. ¡Jódete! Me he vengado, me he vengado. Por aquí, va. Ya ha cambiado el respawn. Y va. Tiene que haber el campero de turno. Y no le he matado yo. Impresionante. No me lo puedo creer que no le haya matado yo, pero bueno. Por aquí no hay nadie. ¡Ahí viene uno, ahí viene uno! ¡Ah, toma por culo! El del agua. Por aquí nadie. Tengo uno detrás. Y dos bailantes. Voy a ir por aquí, a ver. Ahí no hay nadie. Ahí hay uno. Que le reviento. No le reviento, sí le reviento. Vale, ahí... ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Va, mato uno. Hay otro, hay otro. ¡Ah, mira! ¡Al del cuchillo! Me cago en el del cuchillo. Vale, pues en el momento no vamos mal, eh. Voy a coger la seiba, que se me da bastante mal y no me gusta. No estoy quedando tan mal. Vale, este aquí está o no está. Miale, miale, miale. ¿Le habrá matado a mi compañero? Digo yo, ¿no? Digo yo que le habrá matado a mi compañero, vamos. Pero no lo sé. Mira, ahí está, ahí está. No lo había matado, no lo había matado. Y yo tampoco le mato, sí. Joder. He fallado más tiros que... Ahí no hay nadie. Sí, sí que hay, pero no le cojo. No le cojo. No le cojo. Vamos a hacernos invisibles y a ver si saltando no me ve. Aunque dura... Se ha cambiado el respawn. Cago en todo. Se ha cambiado el respawn. Justo cuando he llegado yo, haciéndome invisible. Cago en todo. ¡Ah, no, no, no! Tengo uno de entrar. ¡Es el del cuchillo! ¡Toma! ¡Venga, toma por culo el del cuchillo! ¡Cómo me gusta matar! Os van con el cuchillo ahí, guarreando. Y otro, el campero de turno. ¡Eh, que me mata! ¡No me mata! ¡Mierda! Mierda, tío. Me han dejado gilipollas. Me han dejado gilipollas y me han matado. Vale, a ver, que me dan esto. En el paquete de ayuda. Misiel Hellstone. Vamos a tomaros aquí. Aunque con el traje que llevo no es que vaya a pasar desapercebido, precisamente. Pero bueno. Vamos acá, a ver. Allí, allí hay dos. A ver si he pillado los dos. ¡Pum! Va a tomar por culo los dos. Hemos pillado los dos con el misil Hellstone. A ver, por aquí nadie. Vamos para abajo otra vez. Por aquí no veo nadie. Hay un compañero mío delante. Están dentro de la casa. Guarreando. Supongo. Supongo que están guarreando. Vamos. Igual no, ¿eh? Vale, un compañero mío. ¡Ah! ¡Mierda! Entraba uno detrás mío. Oh, estaba... No, estaba campeando en la esquina. Estaba campeando en la esquina de la casa. Vale, ahí me matan otra vez. Cago en todo. A ver, por aquí hay alguien. No veo a nadie. Nos hacemos invisibles. Pero creo que me va a dar igual porque no me va a dar tiempo a ver a nadie. Ah, mira, ahí hay uno. En el puente. Pero ¿para dónde va? Viene uno para atrás. Y se acaba la partida. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado. Dadle a like. Suscribiros al canal si aún no lo estáis. Y ya sabéis que abajo en la descripción tenéis mi canal principal, mi canal secundario, mi Facebook y mi Twitter. Y nada, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. A ver cómo hemos quedado. He quedado primero. He quedado primero. Con mi traje legendario, que es más feo que feo. Pero bueno, a mí no me gusta. Me gusta y no me gusta. Porque es que llama mucho. Se ve desde muy lejos, entonces. 23-6. Oye, pues es una partida bastante decente. Pues nada, chavales. Adiós.